Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Hoy vamos con uno de los videos que más me gustan y es de relojes convencionales En este caso en particular es un modelo de la compañía Seven Friday Seven Friday es una empresa que desarrolla relojes de lujo a valores accesibles Ahora, una de las ventajas de Seven Friday es que invierten cualquier cantidad en publicidad Y es por esa razón de que ellos son conocidos en muchas partes del mundo Ellos tienen distribuidores en México, por ejemplo, en Centroamérica, tienen en Sudamérica En caso de que, ya saben, ustedes estén interesados, yo voy a dejar los links debajo de este video en el área de descripción El modelo que tenemos acá es el Seven Friday Q301 Engine ¡Vamos a jugar el video! Para empezar vamos a mostrarles los dos Seven Friday que manejo aquí en Tecnofanático Tenemos el M101, esta fue mi primera adquisición Y este acá no maneja NFC, al menos el que yo adquirí Y luego acá tenemos el M301 Este modelo ha sido presentado en este 2018, hace poco Estos son los dos modelos que manejo El M301 si maneja lo que es NFC Ahora, vamos con el desempaquetado Vamos a ver de que en la parte exterior, mira la caja, es espectacular Parece un container, ¿no? De madera, bien a lo industrial Y vamos a ver de que este reloj también maneja NFC Vamos a retirar la parte superior Y nos vamos a encontrar primero con la guía En la cual nos muestra como está desarrollado este reloj Y las capas, ¿no? Que maneja internamente Luego de todos los modelos Ahí ustedes van a poder ver Luego vamos a tener algunos stickers, ¿no? Aquí tenemos stickers Seven Friday Vamos a tener un trapito para poder limpiar el cristal De la parte frontal del reloj Y acá vamos a tener la garantía, ¿no? Esta es la garantía que Seven Friday incluye dentro de este paquete Y acá está el reloj, señores No me aguanté Estuve usando este reloj Ok, vamos a retirarlo Para que ustedes puedan disfrutar al igual que yo Es lindo a este modelo de acá Y vamos a tener primero La parte superior Y aquí el plástico protector de la parte superior Y de la parte inferior Vamos a bajar un poquito la cámara Y vamos a ver que la compañía ha mandado también una correa extra Y eso se lo voy a explicar a continuación Este reloj se caracteriza por tener un modo para poder retirar la correa Muy sencillo O sea, no van a necesitar ustedes de ninguna herramienta de relojería Para poder retirar la correa Simplemente con un pin van a poder apretar estos botoncitos Y poder retirar y colocar la nueva correa Y acá vamos a tener lo mismo en el broche En la parte posterior vamos a poder identificar Por ejemplo, acá vamos a ver que es automático El cuerpo, digamos, del reloj tiene una medida de 44.3 x 49.7 milímetros Luego vamos a tener que la correa empieza en 28 y termina en 24 milímetros Y acá vamos a ver de que está diseñado el diseño y el concepto Y acá ustedes pueden ver en la parte donde ha sido desarrollado Es en Zurich, Suiza En donde está la sede principal de Seven Friday La construcción es en China, Hong Kong Y vamos a ver de que ya el motor El InGen, en este caso, es Miyota Por lo tanto, es japonés Entonces, acá tenemos la información y el modelo en la parte superior Ahora lo que voy a hacer es explicarles Cómo podemos ver la hora en la parte frontal Junto con las especificaciones Como podemos ver en estos modelos Tanto el M1 como el M3 Comparten el mismo cuerpo Y vamos a ver de que las coronas Se ven en posición opuesta Pero es parte del diseño compartiendo el mismo cuerpo En el caso de este modelo en particular El Q3 comparte el cuerpo con la serie B Que eso lo vamos a ver ya más adelante Ahora, vamos a ver de que esto de acá Maneja la opción, el sistema de poder retirar la correa De una manera muy sencilla Eso lo vamos a mostrar también a continuación La parte frontal El vidrio es de mineral, es resistente Vamos a tener 3ATM Resistencia 3ATM Que van a poder salir a la calle si está lloviendo Pero no van a poder nadar o sumergirlo al agua Así que eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta El cuerpo es de metal Ustedes pueden ver que en la parte posterior es pulido Y vamos a contar con un movimiento El Miyota Es el 8219 con 40 horas de reserva Ahora, vamos a ver en la parte frontal lo siguiente Vamos a hacer un zoom Y ahora vamos a ver de que Aquí tenemos un círculo que nos va a dar la hora Y va desde 1 al 24 Tan sencillo como eso para ver la hora Ahorita son las 11 y ya 49 Casi 50 Ahí ustedes están viendo Debido a que el minutero Es como lo común y corriente Que hemos visto en otros relojes Y vamos a tener también el segundero El cual, ahí ustedes pueden ver 3 líneas de color rojo, amarillo y verde Cuando está en rojo empieza de 0 Y tenemos 5, 10, 15, 20 Para amarillo Amarillo ya empieza de 20, 25, 30, 35, 40 Y luego verde empieza de 40 45, 50, 75, 60 Y ahí cumplimos el minuto Y finalmente vamos a tener en este modelo En esta serie la capacidad de poder ver el día El cambio de correa es bien sencillo Acá por ejemplo ya yo lo he realizado Y podemos ver de que esta correa Es de silicona con una costura en color rojo En la parte posterior vamos a ver de que Este impreso se ve en Friday Y nos encontramos con dos flechas Lo que nos indica que va para arriba Y la otra va para abajo Para no tener confusión al momento de instalar la correa O sea nos facilita la vida En caso de que ustedes adquieran uno de estos relojes En la misma página de 7 Friday Van a tener una diversidad de correas Las cuales ustedes van a poder escoger Y ver como se ve exactamente En el modelo que ustedes han escogido Ahora para poder retirarlo es bien sencillo Tenemos que hacer con un pin O una tarjeta de 10 si gustan también Hacer clic en este botoncito Para poder retirar la correa Una vez que hemos retirado la correa También vamos a retirar el broche También tiene el mismo tipo de seguridad O el mismo sistema para poderlo retirar Luego de ello lo que vamos a hacer Es colocar los pines en la correa nueva Empezamos con el broche Una vez que nosotros ya hemos instalado el broche Que ustedes pueden ver que es muy sencillo Luego lo que hacemos es colocar los pines En la parte de la correa Tanto superior e inferior Y luego es tan sencillo Como hacer un pequeño Un poco de presión Eso es todo Empezamos por un lado Y luego finalizamos con aquel Que tiene ese pequeño orificio Que nos va a facilitar Poder colocar la correa Con un poco de presión Tanto en la parte superior Como en la parte inferior Es tan sencillo como eso Una vez que ya ustedes Están listos para poder utilizar El reloj personalizado No con la correa de su preferencia Muchos se preguntarán José, ¿Para qué sirve NFC en este reloj? Es una prueba de autentificación O sea, de esta manera Ustedes saben que lo que han adquirido Es original Y me imagino que más adelante Posiblemente la compañía Haga algo con NFC Y podamos usar el reloj Para otras funciones Entonces, por ejemplo Ahorita yo me voy A mi aplicación De 7Friday Y vamos a Authenticate Una vez que hacemos clic ahí Lo que vamos a hacer Es escanear el reloj Entonces lo vamos a colocar ahí Me imagino que por ahí Se ha demorado un poquito Vamos a ponerlo por acá Vamos a ver si lo llega a detectar Y ahí está Entonces ya tenemos aquí La autentificación Confirmar Listo AddWatch Y en este momento Lo que va a hacer Ya es adherir A la colección Que yo tengo No el modelo El Q301 Entonces de esta forma Ustedes lo que van a hacer Es tener ya Una manera de comprobar Que lo que ustedes han adquirido Es efectivamente 7Friday Entonces esa es la ventaja Que vamos a tener Con el NFC En los relojes 7Friday No hay duda que me encantan Los diseños industriales En los relojes Sobre todo cuando hablamos De 7Friday Que como ustedes pueden ver Pues tienen un diseño Industrial Robusto ¿No? Y a la vez De calidad Me ha gustado Este nuevo diseño Voy a empezar también A utilizarlo Igual que mis otros relojes Que tengo acá Me encantan los relojes Que ustedes saben Ya saben En caso de que estén interesados Ya sea en este modelo O en los otros Yo voy a dejar los links Debajo de este video En el área de descripción Y te ha sido mi videito El día de hoy Contento con El nuevo 7Friday Q301 InGen Si les ha gustado este videito A mi si me ha gustado No se olviden de hacer clic En el dedito para arriba No se olviden de suscribirse A este canal Seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Equipoplasm Mi nombre es José De Tecno Fanático Y nos vemos señores En un próximo video Chao